Muy bien hijitas, les estoy dejando este video para que ustedes puedan trabajar lo de la sesión hoy día, el trabajo en Word. Sin embargo, recordemos que ya han ido trabajando algo de licitación, es decir, escribir en la computadora. También han trabajado en este programa Word, sin embargo, aún nos falta conocer algunas herramientas que este programa nos presenta. Y ese es el propósito de esta sesión, conocer las herramientas que el programa de Word nos presenta para que nosotros podamos modificar un texto. Entonces, vamos a empezar. Necesito que presten mucha atención. Vamos a identificar algunas partes de esta página de Word para que más adelante podamos expresarnos con las palabras indicadas. Y cuando yo les dé una indicación, ustedes sepan dónde deben ubicarse. Muy bien, observen mi cursor, nos vamos a la parte superior. Esta parte superior donde dice ejercicio práctico Word, a esta parte se le llama título, porque lleva el título, el nombre del archivo. Aquí tenemos algunas funciones, como archivo, inicio, insertar, diseño, disposición, referencias, correspondencia, revisar y vista. Estas funciones están dentro del cuadro de menú. Ahora, estas funciones de inicio, insertar, si yo hago clic en cada una de ellas, pues observamos que presentan diferentes herramientas. ¿Observaron? Muy bien. A esta barra gris larga con una variedad de herramientas, así se le llama, cuadro de herramientas. Nosotros, les comento un poco, vamos a trabajar con la opción inicio y con las herramientas fuente y párrafo. Y dentro de estas dos partes, pues tenemos, pues tenemos otras opciones más. Así que esta hoja y esta hoja en blanco es el área de trabajo, es mi documento en blanco, es el área de trabajo. Ahora, en mi documento en blanco, hay un texto sencillo, el cual, el cual lo vamos a modificar. ¿Sí? Lo vamos a modificar. Para esto vamos a utilizar lo siguiente. Miren. Lo primero que vamos a utilizar es la fuente, para modificar el título del texto, que son las pirámides de Egipto. A este título vamos a modificar la fuente, vamos a hacer clic en este triangulito y vamos a escoger el modelo que más nos agrave. Yo voy a escoger este, área de blanco. También puedo modificar el tamaño de fuente, que es este. Voy a usar el tamaño de fuente número 26. Ahora, puedo resaltarlo un poco más, pero vemos, ya no, esta letra está resaltada. Hay letras que van a poder resaltarse y hay otras que no. Puedo ponerla en cursiva, es decir, que se inclina un poco a la derecha. Hay otras que podemos subrayarlas. Muy bien. En este caso vamos a dejarla subrayada. Ahora, para esta parte puedo irme al párrafo y voy a usar cualquiera de estas cuatro opciones. Puedo llevar el texto al lado izquierdo, centrarlo, puedo llevarlo al lado derecho y puedo justificarlo. Lo que voy a hacer yo es centrarlo. Muy bien. En mi siguiente párrafo voy a hacer lo siguiente. Primero voy a ubicar el punto y voy a separar un poco estos dos párrafos para poder trabajar. Voy a seleccionar el primer párrafo y puedo dirigirme a la fuente. Y voy a escoger un tipo de letra. En este momento voy a escoger Calibri. Al momento de escoger Calibri, también voy a modificar el tamaño de fuente. Voy a poner la fuente número 14. Si deseo cambiar de color, pues me dirigiré al color de fuente. Puedo escoger cualquiera de estos colores. En este caso escogeré el color verde. Y luego voy a poder llevarla o bien hacia la izquierda, ya está a la izquierda, al centro o a la derecha. O lo voy a justificar. La justificación me sirve para dar un orden a todo mi documento. Que las palabras puedan distribuirse en una misma distancia. De esa manera voy a evitar que mi texto se vea desordenado. Voy a dejarlo en justificación. Justificado, perdón. Justificado. Voy a dejar este párrafo y continuaré con el de abajo. En el de abajo, ¿qué voy a hacer? De igual manera me voy a la fuente. Escojo un tipo de letra. El tamaño de la función. Ahora esto lo voy a poner en cursiva. Y lo voy a llevar, lo voy a justificar o alinear al lado derecho. De esta manera ha quedado mi texto. Ustedes van a trabajar la ficha que se encuentra en el CIE web. ¿De acuerdo? Esta ficha ya tiene algunas indicaciones para que ustedes puedan realizar en el texto que se les indica. Por favor, la evidencia de este trabajo deben enviarla por el CIE web con las modificaciones que se están indicando para este trabajo. ¿De acuerdo, hijita? Esto es lo que yo les deseaba mostrar en el Meet. El uso de la fuente y el párrafo para que puedan modificar el texto. Les dejo este video y espero que sea de gran ayuda. Muchísimas gracias. Hasta luego.